Gracias. 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 Euna, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto encuentro anual Getsho Blog. El encuentro de este año se celebra, como sabéis, bajo el lema 101 influyentes bloggers en Getsho. La intención era, y se ha cumplido, reunir durante un día a bloggers en activo, difundir Getsho en el ciberespacio y acercar las posibilidades de Internet a la ciudadanía de Getsho o de cualquier parte del mundo. Se trata de un reto que está muy en la línea con los objetivos de donde hoy nos encontramos, de Biscayti. Hoy vamos a contar con la presencia de 101 bloggers que esperamos que se traduzcan en 101 posts, en 101 blogs diferentes sobre Getsho y sobre sus gentes. Queremos 101 álbumes, álbumes de fotos de estos bloggers visitando Getsho, 101 entrevistas y varias rutas turísticas posicionadas y fotografiadas por bloggers turísticos y expertos. Este cuarto encuentro anual Getsho blog está siendo retransmitido por streaming por Benal Yona. Y hoy vamos a ir conociendo a algunas de las personas que vamos a ir escuchando a lo largo de toda esta jornada. La primera de ellas, a quien le primero saludamos, es Yvonne Oñate, él es el director general de Biscayti. Egunon, Yvonne. Egunon, a seriasco. Bueno, primero bienvenidos, con Gitorri y Erdenoi. Y la verdad que para nosotros es un placer recibiros y sobre todo a gente de este mundo, como decimos nosotros. Es muy difícil concentrar en un espacio físico a tanto conocimiento de la red como tal. Entonces, bueno, primero, ante todo, enhorabuena a Hecho Blog, especialmente a Miquel, al Catejauna, y bueno, sin más, yo lo único que quería es, no quiero haceros perder mucho tiempo con mi intervención, básicamente es contaros un poco lo que es Biscayti, o sea, el porqué de la decisión de que Atomobo Hecho Blog, de que se haga aquí, independientemente que sea el espacio físico, pues bueno, creo que es bastante encantado, por decirlo de una manera, y se encuentra en la ciudad de Hecho. Y sobre todo, pues, orientado a nuestra parte de sensibilización como tal. Bueno, Biscayti como tal, dentro de sus objetivos, que uno es el de la parte de colaboración a los ayuntamientos para su modernización y adecuación tecnológica como tal, ¿no? Esa es la parte que igual más conocéis, incluso que más no sabéis de Alcaña, pues la red, en el sentido que, como decía alguno, están en torno a Windows. Nosotros hicimos una elección que era Microsoft en cuanto a la hora de montar todo lo que es la infraestructura tecnológica. Sí que aprovecho este foro también, ya que hay mucho conocimiento y mucha gente crítica o no crítica, independientemente del proyecto en la red, pues bueno, que es una elección pero que no teníamos más elecciones tampoco, o sea, fue un concurso público y se decidió así y creíamos que era la opción más adecuada como tal. Eso no quita para que nosotros dejemos aparte otro tipo de iniciativas, como puede ser la del Open Source o iniciativas de ese tipo, porque ya estamos dando buenos pasos para ello. En ese sentido, aprovechamos todo este trabajo con los ayuntamientos, esta colaboración de adecuación a que estén en la red y que sean accesibles para la ciudadanía como tal, para que no rompan esa brecha digital, independientemente de su tamaño, en ese sentido, ¿no? Es decir, nosotros, el proyecto, para que os hagáis una idea, es crear una única plataforma para todos los ayuntamientos de Vizcaya para que puedan dar una calidad de servicio igual a cada uno de los ciudadanos. Evitamos esas rupturas de brecha digital independientemente del municipio donde vivan, es decir, que no porque sean de UVIDIA o porque sean de hecho, tengan una calidad de servicio independiente o diferente, independientemente de donde vivan, ¿no? Pero en ese sentido, también lo que buscamos es un poco la economía a escala como tal, ¿no? Tenemos un ecosistema para todos los ayuntamientos en una nube privada, evitamos 112 CPDs en este sentido, es un poco la política que tenemos en el proyecto. Independientemente de la parte, vamos a decir, tecnológica de los ayuntamientos, la otra es la de la sensibilización y la de la compartición del conocimiento. Para eso también está el centro de conocimiento, el centro de conocimiento es donde estamos actualmente en esta jornada, que está compuesto por una serie de salas muy orientadas a la sensibilización, formación, tenemos aulas de formación y luego también está un pequeño vivero o centro de conocimiento de empresas. Centro de conocimiento de empresas muy verticalizadas en el conocimiento de administración pública local. También os invito a aquellos que seáis emprendedores o tenéis vuestra empresa, pues a que sepáis que aquí tenéis una posible punto de colaboración con la Diputación en este sentido, en el que nosotros lo que hacemos es, esa colaboración público-privada, no era muy habitual dentro de la administración aprovechar proyectos de grandes inversiones económicas, en el sentido de que nosotros hacemos un proyecto, gastamos un montón de dinero en el proyecto, pero quedaba ahí, bueno, no quedaba ahí, sino dábamos un servicio a la ciudadanía, lo que buscamos es el retorno a la inversión económica. ¿Cómo buscamos el retorno a la inversión económica? Lo que buscamos es esa colaboración público-privada, entre la parte pública, que en este caso es la Fundación Vizcaitic, y la privada, que pueden ser las empresas, y buscar nuevos mercados de internacionalización. Es decir, con este entorno, lo que intentamos, y con este músculo que tiene la Diputación, intentamos la internacionalización de las empresas, buscando ese retorno, pues no sé si de empleo económico o de posicionamiento de Vizcaya dentro del marco de las nuevas tecnologías en el mundo. Es lo que intentamos hacer desde la Fundación, creo que estamos dando nuestros primeros frutos. La próxima semana, bueno no, la semana del 10 de diciembre nos vamos al Banco Mundial, porque creemos que tenemos ya un proyecto bastante encaminado para traer un posible desembarco de empresas vizcaínas al otro lado del charco. Y poco más, la última parte que me queda es la de sensibilización, que estos son una parte de las jornadas de sensibilización, el que podamos abrir a la red el uso de las nuevas tecnologías, el que podamos posicionar, pues en este caso, pues a Vizcaya dentro de lo que es la red. Y desde aquí lo único que puedo deciros es invitaros. Invitaros, somos sinceramente muy pocos en la Fundación, pero creo que los pocos que estamos somos muy abiertos. Tenéis acceso tanto a John, que lo iréis conociendo a los días de hoy, muchos lo conocéis, o tenéis incluso, me tenéis a mí para lo que necesitéis. Mi correo electrónico es yvon.onate, que es oñate pero con n, arroba vizcaya y punto u, para lo que necesitéis. Y os invito a la colaboración, os invito a que desde aquí, pues que salgan nuevos frutos de jornadas de colaboración, sensibilización, o incluso proyectos de cualquier tipo. Estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración público-privada, ya sea empresarial o incluso, pues bueno, en algunos casos, pues como puede ser todo esto de hecho blog, pues orientada a la sensibilización, o al compartir el conocimiento dentro de la red. Sin más, vuelvo a deciros, e insisto, invitaros a que busquemos ese punto de encuentro entre todos. Sin más, estoy hablando. Muchísimas gracias, Ivonne. Y ya sabéis que quien se ha encargado de organizar todo esto ha sido el presidente del Logueu, ha sido Miquel Arriz de Galiria, que es quien nos va a hablar ahora. Bueno, que voy a ver y está en escarricasco, pero quien lo ha organizado ha sido todos los que estéis ahí sentados, todos los que, incluso mucha gente que no ha podido estar hoy aquí. Y, ante todo, Ben Bailén, Iván Eskercheco, Iván Oñate, Erí, tenemos que agradecer al director general de Vizquetíc la posibilidad de hacer este cuarto encuentro en el auditorio de Backeerder, en este centro de conocimiento que es de Vizquetíc. Vamos a hacerlo muy rápidamente porque aquí venimos a pasar un día largo, que acabaremos posiblemente en el salón del cómic, hasta las 9 estará abierto hoy también. Tenemos una jornada que conocéis y lo que no podamos contar lo podréis leer más tranquilamente en los blogs. Al fin de cuentas, nos leemos y nos vemos en los blogs. Parece que finalmente va a funcionar. Vamos a, muy rápidamente, en nombre de la asociación, presentar lo que significan estos encuentros. Y más hacerlo en el palacio, en la sede de Backeerder, reconstruida para quienes vivimos en Ghecho y sentimos Ghecho, queremos en este espacio de paz, de calma, tranquila, bella, pues revivir lo que hemos denominado, de alguna manera, el espíritu blogger y también ese blogger puber, el poder de los bloggers, que básicamente agradecer al respecto también los carteles que tenemos, que nos han hecho, por una parte, el cartel anterior, Anabel Llorente, Anabel, levántate un momento, por favor, muchas gracias, y este otro cartel que proviene de Carmen Gómez de Pablos, que es una diseñadora de Victoria Gasteiz, que está en este momento en Barcelona y que no nos puede acompañar. Hablar de qué significa, nada, 30 segundos, qué significa ser blogger. Ser blogger no es tener un blog, es ser generoso, compartir...